Hola, mis hermosas alumnas. ¿Cómo están? En este día tan hermoso que donde vive Rosina, ya está siendo solecito. Pero aunque no haga sol, debemos tener una actitud muy positiva y ser optimistas. Yo sé que la vida a veces nos hace que bajemos la cabeza, pero entre más la bajemos, debemos de levantar la mano. ¿Para qué? Para ser diferente, para llevar la vida diferente. Hay tormentas, sí, yo sé que hay muchas tormentas en la familia, en el trabajo, en la vida diaria. Pero eso que te sirva únicamente para seguir adelante y ser mejor. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a caminar con paso firme en nuestra vida. Para que lleguemos a una edad más adulta o las que están en edad muy adulta. Que a mí en lo particular me han dado mucho ejemplo de trabajo, de querer conocer más y de aprender más. Para eso, para eso son los retos en la vida. No existe nunca. ¿Cómo puedes crecer si no tienes ese tipo de retos? Los retos son para tenerlos y afrontarlos. No hay que darles la vuelta. Pues algunas veces te irá mal, pero forma parte también de tu vida diaria. Y por eso ahora, Rosina, va a tener un tutorial que te va a fascinar. ¿Por qué te va a fascinar? Porque tengo muchísimas preguntas. Muchas que a veces, incluso les puedo decir, me cuesta trabajo contestarles a todos. Por eso en este caso, la producción de esta casa de Rosina y nuestro señor productor, dice, vamos a hacer un tutorial que te va a fascinar y va a resolver todas las preguntas que me han hecho en el panel. Si tienes algunas más, ya sabes, tú sigue preguntando. Porque Rosina, la casa de Rosina, te va a tratar de salir de todas tus dudas. Y nos vamos a la primera pregunta. Mucha gente me pregunta cómo se toma medida. Rápidamente te lo voy a decir. Tienes que tomarte, claro que en los moldes viene una lista larga, pero yo te voy a dar las medidas básicas, que es contorno de busto. ¿Cómo te lo vas a tomar? Pasando la cinta por alrededor de tu busto, dejándolo un poquito flojito. Luego, vamos a hacer largo detalle, que es donde empieza el cuello, pasando por lo alto del busto y terminando en cintura. El que sigue es largo al suelo, igualmente de clavícula, pasando por lo más alto del busto y terminando hasta tobillo. Y de cintura, las que no nos gusta tomárnoslas, es alrededor de la cintura. Y marcas ahí, dejando flojito. Y nos falta una bien importante, la contorno cadera. Cadera es por donde pasa lo más alto de tus pompitas. Ahí es el contorno cadera. Ahora te voy a dar unas medidas que son específicas para cada talla. Yo siempre doy talla mediana, pero ahora te voy a dar para la talla grande, son de 3 a 4 centímetros. Para talla extra grande, son de 5 a 6 centímetros. Y para talla extra grande, son de 7 a 8 centímetros. En todas las medidas que te doy, tú vas aumentando las que te hagan falta. Acuérdate, es contorno busto, contorno cintura, contorno cadera, largo talle y el largo que tú lo vas a adecuar a lo alto o bajita que sea. Ahora voy a hablar de las agujas que son necesarias. Porque algunas me dicen, es que mi máquina ya no cose. No, es que no estás poniendo la aguja que es necesaria. Yo te voy a decir 3 números de aguja que tienen que usar tu máquina. Estos números son universales. La número 14, que es la más socorrida, es para algodón y para licra. La número 15, que es más delgadita, es como para seda, para rayón y que no te deja hoyos. Y la número 11, que es también para un zigzag, para que te quede tu costura perfecta. Ahora te voy a dar un consejo. Para que puedas pasar tus patrones y poner muy bien tu tela, tienes que usar unos alfileres también de calidad. Acuérdate que tienes que cuidar tus alfileres. Porque son caros, te están ayudando y vamos a usar estos que son tipo europeo. Estos de tipo europeo son de patita larga. Son muy delgaditos, porque incluso puedes coser y a la máquina no le pasa nada. Cuando pases la costura, el alfiler lo libra, porque tiene exactamente el tamaño de la costura de la máquina. Puedes usar estos o puedes usar los de patita de colores, que son de menos calidad, pero también te dan un buen uso. Mucha gente me pregunta qué tipo de puntada deben usar. Deben usar una puntada mediana, para que no se estire mucho la tela, ni se frunza demasiado. Tiene que ser en una tensión 3, en máquina normal. Para tener un buen corte en tus telas, de cualquier clase, vas a tener que invertir en unas muy buenas tijeras, como esta, que es una tijera alemana, que no lo vas a creer, con el mismo corte se va fijando. Sí, sí son caras, pero vale la pena. Tenemos estas otras, que son de mediana calidad, pero que también cumplen su función. Y estas otras, que son de zig-zag, estas tienen, a la hora de cortar, van haciendo piquitos, y que también te sirven para esas telas que son muy difíciles de cortar. Y tenemos estas otras, que son especiales para manualidades, que las encuentras onduladas, en picos, en todas las figuras que te puedas encontrar. Y estas hermosas, que son especiales para bordar, porque son bellísimas, tienen un pico de garza muy bonitos, y no te molesten el bordado. Siempre me preguntan que van a marcar su tela. Y yo siempre les comento, usa tu greda en cualquier color. ¿Sabes qué pasa con la greda? Que se limpia la tela y ya no te queda residuos. Puedes usar una greda roja, según lo que a ti te guste más. O una greda blanca, que es la más usual. Una azul, que también te da el mismo resultado. O una amarilla, fíjate, hasta podemos jugar con la greda haciendo cuadritos. O ahora, que últimamente está muy de moda, con el pincelín especial para telas. Viene en varios colores. Y ¿sabes lo más importante? Que a la hora que planches, con el calor de la plancha, se va el color. Y te ayuda mucho para tu costura. Alguien me pregunta que cuánto debes de dejarte margen de costura a partir del molde o de la costura. En el que estás haciendo o tu blusa o tu vestido. Yo te sugiero que sea un centímetro o centímetro y medio. Dependiendo de la tela que estés usando. Para hacer las curvas del cuello, o de la sisa, o del talle, necesitamos estas reglas que son curvas. Porque estas sí no nos fallan. Aquí podemos tener curva para cuello. Y en la parte de adentro, tenemos curva para sisa. Y en este lado, tenemos curva para talle. ¿Qué es el talle? Donde empieza la sisa y termina la cintura. La puedes tener en talla grande o talla más pequeña, dependiendo de lo que tú vayas a realizar. ¿Cómo puedes hacer un buen terminado de una prenda, de un vestido, de una blusa? Hay gente que tiene remalladora para hacerle la costura alrededor. Pero si no tienes eso, el zigzag te saca de apure. ¿Qué puedes hacer? Haz tu costura recta y terminas con un zigzag, para que tenga un buen terminado. Y te va a ayudar muchísimo plancharlo. Espero que estas respuestas a todo lo que me has preguntado, te hayan sido muy satisfactorias. Si tienes más, ya sabes, escríbeme. Y espera la segunda parte, porque también están buenísimas las respuestas. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima.